sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 128 de la telenovela barrera de amor que será transmitida por el canal de telenovelas al final te regalamos un saludo pera le suplica a víctor que no la deje andrés le habla a maite acerca de valeria y él le dice que ella es una monja maite y luis antonio le comentan que valeria no es monja andrés le pregunta a maite si ya valeria sabe que ella es su mamá maite le hace saber que sí además le confiesa que valeria tuvo un hijo de él valeria carga a pedrito pero llora al recordar la voz de leonela vera sigue enojada porque todas las atenciones son para valeria víctor trata de convencerla de que no es así pero ella llora y le dice que no quiere volver al psiquiatra la madre maría de jesús le comenta a andrés que ella nunca les dijeron que valeria era una monja pero tampoco se lo negaron porque valeria se los pidió así andrés le pide que le traigan a valeria mónica le da palabras de ánimo a víctor guillermo le da todo su apoyo andrés despierta y ve a leonela ella le dice que lo aprecia mucho andrés le menciona que se enteró que valeria no es monja y él volverá a intentar recuperar su amor leonela le asegura que ella lo quiere de verdad y no quiere renunciar a él andrés le dice que le va a aclarar todo a valeria y sabe que ella volverá con él leonela no se da por vencida así que le comenta que si valeria lo rechaza ella lo estará esperando vera asegura que tiene que convencer a mónica de que está bien para que ella pueda vivir con su papá juanita visita andrés ella le da todo su apoyo valeria conversa con el padre raúl y cleotilde escucha que pedrito es hijo de ella y de andrés bruno le entrega a luis antonio los resultados luis antonio asegura que ya tiene pruebas para desenmascarar a jacinta jacinta le pregunta a cleotilde qué fue lo que escuchó cleotilde llora y se niega pero jacinta le exige que le diga cleotilde le dice que pedrito es hijo de valeria y de andrés tomás llama a verónica y le avisa que víctor y guillermo son homosexuales el padre raúl se despide de valeria jacinta golpea a valeria y le grita que sabe que ese niño es suyo luego la cachetea y se la lleva a la fuerza vera no le cree nada a tomás pero él le dice que ella sólo les estorbaba y por eso la dejaron en ese lugar jacinta le pide a valeria que se arrepienta y la desviste luis antonio recibe a remedios y octavio valeria queda ensangrentada y llora amargamente luis antonio le hace saber sus planes a remedio y octavio valeria va a tomar a su bebé y jacinta le pregunta a dónde va valeria le expresa que ella se va jacinta le dice que no va a ningún lado valeria reza y ruega a dios que la ayude rafael entra al departamento de víctor víctor habla con maite y le menciona que más adelante le contará juanita quiere ver a valeria y federico le insulta además le da un par de cachetadas clotilde se mete y le grita a juanita que se vaya rafael registra todo pero no encuentra la carta de magdalena víctor y guillermo entran al departamento víctor le cuenta a guillermo que verónica no es adoptada legalmente y además le enseña la carta de magdalena rafael está oculto y está escuchando todo luis antonio le comenta a teodoro que no le contó nada a remedios acerca de federico jacinta se enoja porque se apareció la juana esa en su hacienda federico le comenta que al final ella también es una rastrada guillermo le comenta a patricia que le llevará unas pinturas a verónica rafael encuentra la carta de magdalena y viajará de inmediato para dársela a jacinta vera le dice a guillermo que no quiere nada de él porque ya supo que él y su papá son homosexuales valeria le hace saber a jacinta que no quiere discutir más vera se enoja con guillermo y le advierte que no va a permitir que ella le robe el amor de su papá así que le pide que desaparezca o si no ella será la que va a desaparecer rafael le entrega los polvos a jacinta él le habla de una carta que dejó magdalena ella le pide que le dé esa carta y rafael se la entrega ella descubre que verónica es su nieta inmediatamente rafael le dice que es la misma que maite adoptó hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscrita